Ante todo gracias por dar el play, mi nombre es Kedume y de nuevo un run de Isaac Rebirth Estamos con la fotografía completa, tanto por la redoy como el negativo Y vamos a intentar ir a la catedral, vencer a Isaac y luego ir a por el cofre, a ver que pasa Bueno empezamos desde Celar, Celar 1, no me gusta Celar porque yo creo que es un poquito más difícil Que el basement, como primer nivel, yo creo que Celar es un poquito más complicado Pero bueno, lo que toca, ¿no? Tenemos ahí un par de corazones Joder, macho Venga, ahí os quiero ver Joder, cabrón ¿Cómo puede ser? Si estaba en la otra punta Hostia, tío, empezamos mal, eh Menos mal Y, venga La vez que no hubiera pensado que estuviera por aquí esto, eh Hay una roca ahí tintada, a ver si la... La puedo coger luego A ver, vamos a ver Sala grande Bueno, no es de las más problemáticas No es de las más problemáticas, hay pocos Bueno, estos si te ponen a cagar A cagar arañas Nos van a hacer la vida imposible Joder Venga, venga Vale, tenemos una llavecita para luego ¿Qué nos encontramos? Steam Cells Bueno No está mal Molaría un poquito más de poder Pero bueno ¿Qué se va a hacer, no? Si no tenemos poder Más vida Lo que parece ser es que En este run No parece que vayamos a tener problemas de vida Porque no se ha salido de esto Pero bueno No sé qué hacer A la tienda no voy a entrar Porque aquí no tengo nada casi de dinero Vamos a Vamos a gastar la bomba Pero la voy a coger Qué lástima Si pongo la bomba aquí Vamos a ver si me explotan las dos cosas Oh, qué lástima No me ha explotado esto Pero bueno Tengo un small rock Que es un poco más de daño Quería que me explotara también aquí Para coger la otra bomba Pero bueno Tenemos aquí otra rock atintada Fin Ovidémonos Bueno No está mal Vale, el small rock No está mal Porque es bastante poder Para Para un primer nivel Ya con eso me conformo Yo quiero un poco siempre de poder Al principio Si no Es como empezar un poco a medio gas Porque además también vas más lento Porque tardas más en matar a los enemigos Venga Muere Vida Ostras, mal vida Ostia Esto es un Es un No parar de vida Ya tenemos seis corazones En fin No entrar aquí Sería De tontos Bueno Pues También entrar era de tontos Porque tampoco Es que había Mucha Mucha chicha Vamos a apagar esto Porque si no Me veo que van a salir 80.000 Ardiendo Y nos van a dar Tristras por detrás Vale Corazones Lo voy a dejar al final Y a ver Y a ver que hay aquí Bueno Protección Pues nunca va mal La protección Está bien siempre Lo que pasa es que siempre Joder Un poquito de daño Hombre Ya tengo un poquito de daño Sí Pero un poquito más ¿No? En fin Aquí no hay nada que hacer Cojo este medio Esto sí Y vamos por aquí ¿Ahora qué? Aquí estos no saldrán nunca ¿No? Bueno Ahí está A ver si alguna vez Se decide salir En fin Será fin Aquí la tenemos Pues vamos a salir Por abajo Dinerito fresco Nunca está mal Dinerito fresco Y aquí tenemos ya La habitación Del enemigo final Vale Vamos aquí Vamos a volver por aquí Aquí no hay nada No tenemos consumibles Tampoco nos ha salido La habitación La habitación De arcade Para poder Pues Pues ya está No hay más que hacer No hay nada más que hacer Que salir Luego ya volveremos Por el corazón De alma Pero en principio Que igual Lo tenía que haber cogido Antes Igual te digo Para que tuviera más posibilidad De que me saliera Pacto con el diablo Pero No sé por qué Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido De la cabeza Venga 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 Que ese Ese cabrón De ayudante Así me Me jode Porque no No sé No No era consciente De que estuvieran ahí ¿Sabes? O sea que se irían solos Cosas mías Vale Este va de coña Y Esto es Little Maggie ¿No? Creo que es Little Maggie Como voy bien de corazones Voy a cogerlo A Sister Maggie Eso He hecho una mezcla Entre Little Maggie Y Sister Maggie Y Little Chuck He dicho Little Maggie Venga Dale Bueno Vamos a coger El corazón Este de aquí Y ahora sí que nos vamos Sin consumibles Porque no tenemos nada O sea No nos ha salido nada ¿Eh? Qué cosa más Rara Ni una bomba Ni una sola bomba En fin Ah XL Maldición del laberinto Y encima Un Un nivel XL Vamos a estar aquí Hostia Las moscas Me han salvado la vida Bastante En este nivel Vale Una bomba Hostia Increíble A ver No he enseñado La SID La SID Sería esta Y un segundo Que voy a ajustar El brillo Ah, si ya lo tengo Al máximo Vale Pues nada Es que no sé Son Horas por la mañana Y está pegando Un brillaco En Un segundo Un segundo Un segundo Que bajo la persión Ya estoy De vuelta Vale Ahora está Ahora está mucho mejor En fin Pues vamos a ir Por aquí A izquierda Abajo Bueno Estos los odio Un poco Odio porque Vale Porque me dan siempre No por nada Especial Voy a cogerlo Porque es que me faltan Consumibles Entonces Todos consumibles Son pocos Estoy ahí Ahí Me falta un poquito De poder Por ejemplo Estos tardan un montón En matarlos Esto es Tardo Un poco Bueno Estoy ahí Me falta un poco De poder Estos los odio Bastante Por el ruido Que hacen Y por lo desagradables Que son Pero No son muy difíciles Pero Son desagradables Muy desagradables En fin Coño Sabía En fin Vamos para allá Vale Vamos a seguir Por aquí Por aquí La sala grande Hostia Es que Es inmenso Esto Esto No tenemos Por qué Reventarlo Pero Nunca se sabe Y a ver Que hay aquí A ver Que hay Esto es Momsai Puede ser Que te sale El tiro Por detrás Puede ser Puede ser Sí Efectivamente Momsai Bueno Especialmente Bueno No es Tampoco es Malo Pero no es La hostia De objeto Puede ser Bueno Si Luego sale Alguna Sinergia Chula O algo Aquí necesito Una llave Mierda No Sale Llave Espero que Espero que salga Llave Más adelante Hostia Macho Ha sido Ha sido Por los gelos Si no es Que me ha dado Y me han salvado Las Amigas Moscas Aquí De nuevo Menos mal Que tenía Un poquito De velocidad Gracias a A la seta Esa Azul Que cogí Antes Porque si no Está bastante Dado Ya Hostia Mierda En fin Aquí No No puedo Entrar Y aunque pudiera No tengo llave O sea que No me interesa Vale Vamos a ir Por aquí Recordemos que Este es un Nivel XD O sea que Vamos a estar Aquí Hasta que Bueno Hasta que Hasta que Exploremos Bastante ¿No? Nivel doble Vamos a explorar Vamos a tener que Explorar Explorar Todo Casi todo El nivel Porque tenemos Que encontrar Las dos salas De Que ya hemos Encontrado Las dos salas Hemos abierto Una Y luego La sala Del enemigo Final Vale Menos mal Que aquí El animalito Me lo ha Apartado Un poquito Me ha Facilitado El trabajo El enemigo En este caso Bueno Bien No estamos Mal de Daño Para el nivel En el que Estamos No estamos Mal Pero no Iría mal Un poquito Más De daño Esta Esto Hace Las 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 Lágrimas Así A falta De pan Bueno O sea Prefiero tener Eso A no tenerlo O sea Que me voy a quedar Con él Y Seguimos Por ahí Joder Macho Pues aquí Se ha acabado Ya el tema Hay que ir Por aquí Ahora Aquí Sobre todo En estos niveles También es más complicado Saber dónde está La habitación Oculta Ya va Joder Pero es que no me ha salido No me sale Hostia puta No jodas No voy a poder Coger El objeto Voy a intentar Hacer una cosa A ver si Pero va a la desesperada No es Nada así Científico Vamos a ver A ver Vamos a ver Eh Vamos a ver Vamos a intentar A ver Si hubiera una sala Aquí al otro lado De la sala Ah Pues nada Fuera Pues nada Fuera Fuera A ver Un segundo La habitación De La tienda Está arriba Vale Ahí La tienda También También está arriba Aquí podría haber Una sala Vale Por lo menos Que menos Que coger La La sala Un poco Pillar la sala Donde es Para coger Un poquito De algo Lo que sea Y a partir de aquí Pues Ya Con mucho Le daría aquí Chicha Por si hubiera algo Iphone pills O sea Que es No tiene sentido Pero bueno Uri Jr. Es de los peores No me gusta nada Porque empieza a hacer esto Voy a ver si Ostras Sabía Sabíamos Sabíamos Todos Vale Un poquito De aquí Y Un poquito De rapidez Y daño Voy a coger El corazón Este Y vamos Al siguiente Para bingo Bueno Lo que faltaba El grande Y el chico No tiene sentido Que salga uno Si no sale El otro Venga Padre y el hijo Vamos Vaya En principio No tiene que haber Problema Para cargarse A este No debería haber Problema Vale Vendajes Eso está bien Porque nos sube La vida Y Vaya Vaya Que tenemos Aquí Cojo El cuchillo De la madre A ver Que cojones Hay aquí Una bomba troll Y voy a coger A Gimpy Voy a arriesgar Con cuatro corazones Y diréis ¿Por qué? Pues porque Gimpy Me puede dar Corazones de alma Cuando me dañen No sé Es buen elemento De momento Vamos a cogerlo Luego ya veremos Igual decimos Hostia tío ¿Qué haces? Vale Cojonudo Esta es la mejor Lo mejor objeto Que te puede salir Cuando Cuando no tienes Cuando no tienes llaves ¿No? Curioso Pero No tenemos llaves A ver Aquí cojo dos Vale Y voy a ir por aquí Ahora Curioso Pues no puedo no ir Porque tenemos Un cofre Y la llave Que abre todos los cofres O sea que en principio No puede salir nada mal Infamy Bueno pues Lo que decíamos No podía salir mal Vamos a seguir por aquí Venga Ahí estamos Y Por si hubiera alguna cosita Y a ver Que hay aquí Bueno La caja de las arañas No es un mal objeto No es un mal objeto Para nada Vamos a insistir Por aquí Ahí Perdón Vamos a insistir Bueno Insistir Es que si no No podemos salir Vale Por aquí Recupero Y Vale Vale Un poco así Hay que ir un poco A ver Vamos a entrar aquí Porque si no Más arañas Bueno Recuperamos el corazón Y Seguimos La ruta del bacalao En este caso Vamos a ir Hacia abajo Perdón Hacia aquí Y luego hacia Abajo Y Más arañas Y vamos a ir Para arriba Ahora Cachis en la mar No sé por qué Tenía la sensación De que no podía ir Por ahí Hostia Me he equivocado Sigo todavía Viendo poco De pantalla He bajado La persianica Pero Mierda Pero veis Gracias al amigo Gimpy Nos han dado Es que por eso El Gimpy Es un buen Es un buen objeto También Ya sé que nos quedamos A cero O sea Nos quedamos sin A cero no Pero nos quedamos Bastante perjudicados Pero es que Merece la pena Igual que merece la pena Aquí poner Un par De bombas Porque Por si sale Alguna carta Interesante No O corazón Por ejemplo Ahí estamos Corazón Que si lo cojo Pues será Mucho mejor ¿No? La laja Ahora mismo Esta que tengo No me hace Mucho Efecto Pero bueno Hasta que no encuentre Ninguna otra Es lo que hay ¿No? Hostia macho Estas Estas alas Conjonuda Para el cuchillo Pero Si no Es una pesadilla Si no fuera Por el cuchillo Cago en la leche Menos mal Ha sido por Las cacas Estas La de veces Que me han dado Estas cacas En En las veces Que he jugado A Isaac Son Innumerables Veces Bueno Pues No puedo No coger El reloj Tío Bueno Nos ha dado Noches De Y la llave También Porque la llave Ahora mismo No la necesito Porque tengo Llave dorada Pero ¿Cuántas llaves Nos han salido? No ha salido Ni una llave Entonces Si no la cogemos Mierda Venga Aunque no sea así En diagonal Que licua ¿Ves? Me da un poquito De vida Con lo que Estos pactos Pues mira Todavía tengo vida Cinco corazones No está mal Venga Venga Arañitas Bueno Aquí no necesita Que se relentece Pero bueno Uff Menos mal Y menos mal De la llave Que cogimos Porque si no Ahora no Podríamos entrar Aquí Este tampoco Es El objeto Este Bueno No me No me pone Cachando Vamos Venga Arañas ¿Veis? Esa es la típica sala Que dices Hostia ¿Por qué? ¿Por qué aceleras? ¿No? El reloj Tiene estas cosas ¿No? Que lo mismo Te puede hacer Una buena pasada Como que Te hace esto ¿No? Que te pongas Acelerado En una En una En una sala De estas ¿No? Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Vale Venga 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 ¿Puedo pasar o no? Vale Y Aquí no hay nada que hacer Vamos a ir por aquí A ver ¿Qué hay aquí? Mierda He cogido mal la curva Mierda Su madre Cojo esto Que seguramente me hará mejor servicio Y Aquí hay una cosa que no Podría haber aquí una sala ¿Verdad? Pues no la hay Sabía que Cuando he pasado por ahí La primera vez Dije Mira Esto de aquí Menos mal de Gimpi Si no estaríamos Estaríamos ya Pues no sé dónde Increíble ¿No? Esto Es muy largo Esto A ver Tenemos que ir Tenemos que ir para arriba Quizás ¿No? Hostia Que raro Luz de diamantes Bueno De momento No la voy a No la voy a dar Porque si no Que lo que hay ahora mismo Es muy triste Vale A ver A ver Vámonos 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 A ver Al principio No tendría que haber Problemas Y los ha habido un poco Pero bueno Cojo el La por la doy Como siempre Hemos dicho antes Voy a intentar Primero Lo que es el Y nos vamos ¿No? Nos vamos a ver Suena A sala Relantecida Se ha ido el sonido A cambiar Al cambiar Al sonido Vale Vamos a ver Hostia Muy mal Uff No me han dado Porque no han querido Porque no han querido Es así de claro Vale Esta vez No se si entrará Ahí dentro ¿Qué hay? Venga va Hostia No, no No lo cojo Pero lo hubiera cogido Si hubiera Si hubiera Si tuviera algún Algún Alguna cosa de gapi Pero Nine lives Ahora mismo Es un suicidio Vamos Hostia ¿Lo he cogido? Me cago en la leche Lo he cogido Sin creer Me cago en sus muertos Hostia Que mal Que mal Muy mal Muy mal Muy 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 mal Muy mal Ahora mismo Estoy Que me subo Por las paredes Porque no quería Coger Nine lives Y lo he cogido Y ahora estaba Estaba tan tranquilo Con mis tres corazones Y ahora estoy Puteado En fin Voy a intentar Voy a intentar Ir por aquí Y darle Los cinco centimillos Que tengo A ver si me da Alguna cosa Pues vaya mierda Me ha dado ¿Veis? Encima eso Encima esto Y Me acabo de dar cuenta Que tenía La carta Del Dos de diamantes Que podía haber Doblado El dinero Cosas que La importancia De jugar bien A Isaac Es No perder La atención En las cosas Que tienes A veces tienes Cosas Que te pueden Salvar la vida Si ahora mismo Hubiera tenido Diez centimillos En lugar de Solo uno Solo cinco Igual hubiera Obtenido ahí Una vida A ver De los De los Cofres Estos Rojos Creo que Otra vez Estamos en la misma Si tuviera dinero No tengo dinero Tío No tengo ni enduro Tío ¿Qué hago yo Con esto? Es que no No hago nada Joder De su puta madre Qué cabrones No hago nada Voy a darle Bueno Mira Ahí hay algo Pero Con un centimo No hacemos nada Va a intentar Conseguir Ostras Tío Ojalá fuera ¿Cómo se llama? ¿Hay uno que te da dinero A mansalva? Pues no No es ese Es otro A ver Vamos a ir por aquí A ver No sé que no Ahí no entro ni loco Vamos a ver Puedo ir A la sala Que había aquí arriba A ver si hay algo A ver Vale Vamos a coger este centimo A ver si estamos de mal Mira Había una tinted rogue No lo sabía Una roca tintada No la había visto Vamos a ver Por aquí A ver Bien 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 Oh no Si había un momento En que Una caca de Bueno Mira Tengo diez Vale Pues voy a doblar Ya son veinte Vale Sí Bueno No ha ido tan mal Pensaba que no me iba a dar Nada No iba a conseguir Más monedas Y Antes que darle a este Que ya le he dado Ya sé que le he dado bastante Pero antes que darle a este Voy a intentar Le dar al otro Porque este No tiene pinchos ¿Sabes? Básicamente Es un tema de pinchos Valoro si tienen pinchos O no tienen pinchos Y A ver Joder tío Dame algo ¿En serio? O sea Es posiblemente Uno de los peores objetos Que haya En el juego Así como te lo digo Posiblemente peor Está bogeado O me lo parece a mí Quería darle Y no me ha dado O sea No he podido Cojo esto Y cojo esto No puedo cogerlo Bueno Cojo La garra de Gapi Básicamente Lo había cogido Porque Porque pensaba Que a lo mejor Pues mira El sueño de Que dice Nether Lion El sueño de El sueño de Gapi El sueño de ser Gapi Pero vamos Que ahora ya Ahora es muy complicado Ser Gapi Ser con solo dos En fin Vamos a darle a este A ver si me da Un poquito de vida Venga Hombre ¿En serio? Vale Esto ya me gusta más Esto es lo que Esto es lo que yo quería Vale Pues nada Pues Ya no está Ya no Ya no queremos Nada más O no creo que Obtengamos nada más En fin Sin vuelo Estas alas Este tipo de alas Son un poco pesadilla Esto hay que decirlo A ver Aquí hay una Tinted rock ¿No? Esta es Esta es Una roca tintada Me lo parece a mi A ver si a yo Bueno Atintada Que tiene la marca De la X Que es Lo que pasa es que Podría haber tenido Un corazón de alma ¿No? Eso hubiera sido ya Sería como Bordado Ya En fin Joder Tío Es que Sois unos cabrones Es que Ahora no tengo dinero Con cinco No No tengo suficiente Esa es Esa es una trampa Como una Toma Voy a ir A jugármela Y sé que Me van a joder Vivo Venga Fuera Vamos a seguir Por suerte No tenemos ninguna Maldición Que podría ser peor Es que Si voláramos Al menos Podríamos ir por ahí Pim pam Pero No me juego La integridad A A ir por ahí Venga Por aquí abajo Venga Por aquí abajo Venga Y vamos por aquí Me cachis en la madre Mira que he visto El charco Pues no Venga Lo tienes que pisar Ay Venga Más vida Y regalada Venga Vamos a regalar vida ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Somos generosos Y nos gusta regalar la vida Y eso Eso es lo que pasa Que tensión Tío Que tensión Con un solo corazón Aquí esconde Aquí Bueno Aquí me van a dar Bueno No No me ha matado Porque no Porque no Tenían el día bueno Ya sabía Ya sabía Pero como tengo Name lives Pues mira No pasa nada Vámonos Venga 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 Vamos a morir Va Uff Pues mira Hemos conseguido matar El corazón Vamos a seguir Pues Con siete vidas De momento Pero muy mal Así vamos mal No sé cuánto Voy a durar Me lo voy a tomar Como experiencia De juego Pero Madre mía Este no me ha matado Porque no ha querido Bueno Y aquí ni te cuento Qué cabrones Joder Esto no me lo esperaba Los amigos aquí Lokis Aparte de estar locos Hola Esto es traición Eso es traición Hostia tío No veo No veo No veo No veo No veo las arañas Tío Ahí las Las Venga Vamos a ver Venga Joder Por lo menos Una habitación Dejadme ¿No? Pues no No Dejadme Una habitación Venga Una habitación Más Hombre Dejadme Que yo Yo creo Que puedo Con una habitación Más Venga Otra Otra habitación Más Venga Carga Carga Y venga Pues mira Por aquí No es Otra habitación Más Muy bien Y otra habitación Más Venga Y otra habitación Más Mira Fatih Este Va a acabar Conmigo ¿No? No Porque está Ralentecido No porque yo Sea bueno Que conste Venga Isaac A ver si podemos Con Isaac Ahí va No hay que tocarle ¿No? Me han dicho A ver Espérate Voy a Voy a ver Si puedo Voy a hacer una cosa A ver A ver si funciona Me acerco a él Tres corazones Cuidado Me han cogido Me cago Su madre Me ha dado Pues conseguimos Matar a Isaac Vamos a ir al cofre Y hemos bloqueado Y hemos bloqueado Al D6 Hostia Que grande Ya tenemos Al D6 En Isaac Bueno pues No está mal A ver Que tenemos Spectral Tears Little Chavi Lo cojo El ayudante Este Cojonudo Y Spectral Tears Lo voy a coger Pues mira Porque está ahí Y este de aquí En principio Me va a permitir Ver Las zonas O sea que Como mínimo Lo voy a coger una vez Y me va a dar Un corazón Estos Y Bueno pues con esto En principio No sé que hacer Si Si no De momento voy a hacer Con esto Ya sé a donde tengo que ir Que es ir hacia allá Pero tengo que dar Toda la vuelta Eso sí Así que Hostia puta Aquí no De aquí no De aquí no salgo vivo Vamos Y eso que están Hostia Bueno pues La primera vez Que bajamos O subimos O no sé Como se hace Que vamos Al 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 cofre No íbamos muy bien No estaba muy a gusto Yo no estaba muy cómodo Pero bueno Por lo menos Hemos matado a Isaac Con la Con la Polaroid Y O sea con la Polaroid Teniendo la Polaroid En el En el En la catedral Y eso nos ha dado El D6 Con lo que A partir de ahora Cuando cojamos a Isaac Usaremos Tendremos la posibilidad De usar el D6 Que supongo Que estará ya Aquí disponible Tenemos ya el D6 Así que Esto En teoría Hace que Sea más probable Que lo consigamos La próxima vez Porque con el D6 Pues tenemos Un poquito más de juego De Que podemos Hacer con los objetos Bueno pues Espero que os haya gustado Este vídeo Y hasta el próximo vídeo